El Ministerio de Salud desmintió que algunos hospitales se nieguen a brindarle atención a pacientes que estén contagiados con el virus del ébola. Aseguran que ya han comenzado a capacitar a todo el personal de los diferentes hospitales para que puedan tratar a los pacientes contagiados. Es totalmente falso. Ya el personal médico y de enfermería está sensibilizado, se está capacitando y ellos, claro, están exigiendo que tengan su equipo de protección personal disponible y seguro y que se les capacite bien. Además, el rol de tanto de este hospital como de cualquier otro hospital del país, sencillamente es detectar el caso sospechoso, aislarlo enseguida e inmediatamente dárselo al sistema de atención prehospitalaria que lo va a transportar hasta el hospital final donde va a ser atendido. Por su parte, el Ministro de Salud, Javier Terrientes, manifestó que es muy remota la posibilidad de que llegue el ébola a Panamá, pero dijo que de registrarse un caso la persona sería aislada en una sala especial del Hospital Santo Tomás. El personal que va a atender a estos pacientes no es cualquier médico, es un personal reclutado, entrenado, altamente entrenado en quitarse y ponerse los uniformes en cómo manejar a estos pacientes. Es un personal que llega ahí, no va a poder regresar a su casa hasta que pase el periodo de cuarentena. O sea, él queda también aislado con el paciente. Él queda también aislado, no va a poder hacer medicina privada, no va a poder atender en otro hospital. Los síntomas por el virus del ébola son fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y músculos, además de diarrea y vómito. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.